El pasado jueves 28 de octubre se realizó el decimosexto operativo del programa Municipalidad en Terreno. Esta vez nos trasladamos hasta la sede del sector La Primavera a unos 18 kilómetros del centro de San Carlos, acercando las prestaciones del municipio a cerca de 200 familias. Me parece excelente, es una muy buena iniciativa, porque acá en mis sectores se basa más en adultos mayores. Y eso es bueno, porque se están viendo con este operativo beneficiados. Porque la gente está concurriendo, hace todas sus consultas de municipalidad en terreno y es bueno. Sí, de todas maneras se ha cumplido el objetivo con la gente que ha estado, es bueno. Y recomiendo igual a los demás sectores que se acerquen al municipio a solicitar la gestión para que vayan a sus sectores igual. Los diferentes programas de Dideco, personal de salud municipal y miembros de la Dirección de Seguridad Pública, cumplieron a cabalidad con sus funciones las que fueron requeridas a través de sus funcionarios de principio a fin en este operativo. Y es que junto con beneficiar a los vecinos de este sector, se acercaron más sancarlinas y sancarlinos de los sectores de Pichoco, Villanueva Primavera y Chorrillos, quienes también aprovecharon de resolver sus dudas y problemáticas. Aquí estamos, amigos y amigos, desde el sector La Primavera, como hemos comprometido con toda la gente del ámbito rural, ir a terreno, en municipio y terreno, con todos los servicios disponibles, la idea es acercarnos a los vecinos, la idea es tratar de solucionar el problema, la idea es que se pongan lo menos posible, evitar costos, desplazamientos. Estamos cumpliendo paso a paso lo comprometido y lo seguiremos haciendo. Y no tan solo para responder a necesidades emergentes, sino que también los alcances que la misma comunidad nos haga, nosotros la escuchamos, tomamos nota y también le pondremos un granito a pie para seguir trabajando juntos. La idea es seguir trabajando juntos con las comunidades. La visita, como ha sido la tónica de los operativos municipales en terreno, fue mayormente concurrida por personas mayores, quienes agradecieron la gestión de las y los funcionarios. Los próximos lugares, en tanto que serán visitados, serán los sectores de Monte Blanco y El Torreón los días 3 y 5 de noviembre, respectivamente. Los próximos lugares, en tanto que serán visitados,